ya cargamos los dados de la empresa en el formulario ahora vamos a empezar a crear lo que es el el modelo vamos a archivo empresa modelo y después de éste creamos que era el de eliminar empresas vamos a crear lo que es el modelo para actualizar datos de la empresa entonces colocamos protected función y el nombre vamos a colocar actualizar que un bajo empresa que un bajo modelo esta función o este modelo va a recibir lo que son un array que se va a llamar datos entonces vamos a crear una variable llamada query y acá vamos a utilizar lo que es el modelo principal y vamos a utilizar lo que es la la función o el el modelo conectar entonces colocamos paréntesis para hacer lo que es la conexión a la base de datos y vamos a enviar en lo que es una consulta preparada entonces colocamos click page sería esta de acá abrimos cerramos paréntesis finalizamos con punto y coma y acá entre comillas vamos a pasar lo que es la la consulta a la base de datos entonces como queremos actualizar vamos a colocar update es decir actualizar la tabla llamada empresa y vamos a ir colocando acá después de la palabra set es decir para asignar lo que es el campo con el valor que va a tener vamos a empezar con el primero que va a ser él el campo que tenemos este empresa código recordemos que la id no se actualiza haciendo que todos los demás sí entonces vamos a empezar con el primero que se va a llamar empresa código que es él el campo la base de datos va a ser igual a un marcador que le llamaremos en este caso código creemos coma vamos ahora con el segundo campo si ven es el de nombres para teléfono e-mail y así vamos hasta llegar al último entonces vamos a ir haciéndolo pero también vamos a ir creando después de esta consulta lo que es él la sustitución del del marcador por el valor real entonces como todo viene en la variable que quiere la conexión entonces vamos a decirle que vamos a utilizar lo que es el método me parán que tenemos acá podemos cerrar un paréntesis finalizamos con punto y coma y acá vamos a ir pasando lo que es el marcador entre comillas y después le pasamos lo que es él el valor del que viene en la red datos entonces vamos a copiar lo que es esta estructura un par de veces para irla colocando acá bajar hasta acá y después continuamos si nos hace falta entonces el primer marcador se va a llamar código queremos sustituir en el índice a venir también un un índice llamado código después del primer campo que creamos acá colocamos una coma el otro campo se llama empresa nombre le decimos que va a ser igual a un marcador llamado nombre entonces copiamos acá el nombre que le hemos colocado primero el marcador dos puntos y el nombre luego solamente el índice que es el nombre colocamos coma vamos con el otro campo que sería lo que es el teléfono de la empresa que está en el campo llamado empresa el teléfono va a ser igual a dos puntos un marcador llamado teléfono entonces copiamos el nombre que hemos creado el marcador dos puntos y el nombre que es teléfono y en el índice de la red se va a llamar teléfono colocamos una coma acá y vamos con el siguiente campo si vemos la base de datos pues es el email después dirección y director moneda y año entonces regresamos y acá pues sería empresa email va a ser igual a un marcador llamado email entonces copiamos colocamos colocamos los dos puntos email y acá email colocamos una coma después del del nombre de lo que es el el campo y continuamos el otro sería empresa dirección va a ser igual a un marcador que lo colocaremos dirección vamos a copiar el nombre del marcador ponemos dos puntos el nombre que es dirección y en la red se va a llamar dirección colocamos coma y pasamos con el siguiente campo que sería empresa director va a ser igual a un marcador llamado director le vamos a colocar también vamos a copiar lo que es el nombre los puntos director y el índice de la red va a ser director vamos a copiar esta estructura porque creo que nos va a ser falta algunos campos y lo voy a dejar aquí más o menos entonces nos hemos quedado en en director nos falta lo que es la moneda y el año después de director acá lo tenemos escribimos coma y colocamos empresa moneda va a ser igual a un marcador llamado moneda copiamos el nombre colocamos dos puntos moneda y el índice va a ser moneda escribimos coma y ahora si vamos por el el último campo que sería empresa gear va a ser igual a un marcador llamado gear en este caso no podemos colocar año porque pues es con ñ y en la base de datos pues no no funciona con ese carácter entonces colocamos gear es decir dos puntos gear para el marcador y gear va a ser el el índice que van a ir a entonces si ven acá hemos colocado todos los los campos de de la tabla con su respectivo valor en este caso utilizamos lo que son marcadores y acá vamos sustituyendo cada marcador por su valor real pero tenemos que hacer actualización solo de la empresa que hemos seleccionado entonces acá después de este nombre vamos a colocar lo que es la palabra reservada word que quiere decir cuando el id sea igual a un marcador llamado id en mayúsculas entonces el marcador acá se va a llamar id y en el en el índice pues también le colocamos id para no equivocarnos entonces vamos a actualizar lo que es la empresa todos esos datos que tenemos acá siempre que el id pues sea igual al id que estamos enviando si vemos en la vista anterior pues por eso estamos enviando lo que es el id procesado por nuestro hash que lo tenemos acá entonces en el controlador vamos a devolver este valor al estado original para poder enviárselo a lo que es el el modelo de actualizar datos entonces recuerden verificar bien que los los datos están los nombres de los campos perdón están bien escritos acá y después colocarle dos puntos para colocar lo que es un marcador entonces si yo tengo algún error pues después lo voy a corregir pero creo que pues ahorita todo está bien entonces vamos a continuar vamos a continuar y después de haber hecho todos los la sustitución de los valores vamos a continuar acá simplemente lo que vamos a hacer es como la variable que trae lo que es la consulta base de datos simplemente vamos a ejecutarla y para ello utilizamos lo que es el método execute entonces colocamos paréntesis y punto y coma ejecutó la consulta ahora lo que tenemos que hacer es simplemente retornar con return lo que es el valor de query para poder enviárselo al controlador lo que la respuesta de que si hemos actualizado con éxito o no lo que son los datos de en la base de datos entonces sería todo lo que es el modelo para actualizar lo que son los datos de la empresa